Con la grata presencia y compañía del Coro Parroquial Santa Cecilia del municipio de Norcasia, se realizó la bendición de los santos óleos para la unción a la comunión cristiana católica. En dicha celebración, además, se contó con la concelebración de los sacerdotes de Norcasia Alberto y Carlos, los hermanos religiosos carmelitas y las hermanas carmelitas misioneras residentes en Norcasia Caldas. Todo esto se llevó a cabo en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, perteneciente a la diócesis Dorada Guaduas.